de la doctora María Alejandra Franco, como la habíamos anunciado, con mucha información para los jubilados y pensionados. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sol. ¿Cómo está el tema de, obviamente, reparación histórica? Salió un fallo que se hizo conocido. Sí, salió un fallo, pero no del tema de la reparación histórica, sino con respecto al tema de ganancias. Bueno, de todas maneras, requiere todavía de la confirmación de la Corte Suprema, no de justicia. Porque la Cámara Federal de Apelación falló a favor de un jubilado que justamente le retenían por ganancias, y entonces interpuso una acción judicial y obtuvo una resolución judicial a favor. Ahora estamos a la espera, justamente, de que la Corte Suprema ratifique ese fallo para que luego, justamente, a través de ese fallo, la gente va a poder, quienes se encuentren afectados por ganancias, aplicar, a través siempre de un reclamo, ¿no? Ese fallo lo va a poder invocar en la medida que sea ratificado por la Corte Suprema de Justicia. Bueno, esto es importante, pero obviamente no le sucede a toda la gente, porque es para la gente que tiene retención de ganancias, que puede ser a nivel nacional, provincial o municipal. Es decir, para todas aquellas personas que son jubilados o pensionados, que pertenezcan al régimen municipal, provincial o nacional, podrían invocarlo en su caso, una vez que sea ratificado por la Corte, favorablemente, obviamente. Y, además, hay que tener en cuenta que se trata de casos donde la persona está cobrando, sería más o menos alrededor de 38.300 pesos, que no se suele ver porque casi siempre estamos viendo jubilaciones de montos mínimos o inferiores a esta suma. Pero, bueno, hay gente que sí percibe esos montos jubilatorios o de pensión, y entonces, bueno, esas personas son las que tienen que estar atentas y seguir este tipo de información con respecto a este fallo, porque en el caso que estén comprendidas, podrán ver luego de recurrir o no a la justicia para que se les pueda sacar este impuesto a las ganancias, que está afectando, obviamente, sobre jubilatorio. Así que eso, bueno, es importante, acaba de salir, y era importante que, justamente, avisarle, informarle a la gente. Después, habrá que ver cuando salga ya ratificado por la Corte, obviamente, vamos a informar a ver qué ha pasado. Doctora, y a propósito del tema reparación histórica, ¿cómo está en el tema de ofrecimientos? Porque la semana pasada nos habías contado que no había habido muchos ofrecimientos. ¿Cómo terminó la semana? ¿Cómo comenzó esta semana con el tema de ofrecimientos? Sí, los ofrecimientos siguen bastante detenidos. Bueno, eso, obviamente, según cuando uno controla. Yo los controlo toda la semana, una vez por semana, es suficiente como para saber si hay ofrecimiento o no, para avisarle justamente al cliente, porque en el caso que hubiera ofrecimiento, hay que citarlo para informarle y para ver si la persona va a aceptar o prefiere hacer una acción judicial o decide no realizar ningún tipo de trámite al respecto. Con respecto, esto sigue detenido. ¿Viste que yo vine la semana pasada? Creo que es el viernes. Sí. Bueno, y entonces no pasaron tantos días. De todas maneras, están prometiendo, lo están informando en los medios también, que en mayo, digamos, en el corriente mes, o en junio ya se terminaría este tema de pagar. Pero bueno, lo raro es que todavía está detenido, digamos. No hay indicio de que uno diga, bueno, hay un cierto movimiento, porque venían con un cierto movimiento hasta abril. Entonces uno dice, bueno, siguen ofreciendo y de esta manera lo solucionaremos. Pero este mes vino bastante parado. Si salieron uno o dos, fueron muchos. Pero recordemos que según la cantidad de casos que tenga cada profesional, hay muchos casos todavía que deben confirmar. Y después el tema del pago de la reparación histórica, hay muchos casos que están pagando el retroactivo y hay otros que van a venir sin retroactivo ahora en mayo.